Bebé, yo sé que no la conozco bien, pero le juro pasaremos al cien Solo mirarte a mi me enloquece, quiero tenerte en mi cama muy fiel Yo no la conozco, pero te juro que, te trataré como te merece Si algún día tu quieres verme, voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Yo no la conozco, pero te juro que, te trataré como te merece Y si algún día quieres verme, voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no dejo de mirar, te daría un beso pero estoy cantando Y así se va la cumbia, así se va el sabor de los abrieros del amor Y así, 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 así A vacilar, a vacilar Agradeciendo a toda esa fiesta linda que nos apoya Hila, la Tierra, las minas y Ging a matar Si costisu intensas No lo olvides Tu grupo Salud De amor Cinco Titanes